¿Qué es la profesión del coach ontológico? Que muchos de ustedes quizás están escuchando por primera vez, no están tan familiarizados con el término y con las funciones de un coach. Así que, y vamos a hablar un poco de la pandemia, ¿no? Una de las grandes cosas que nos ha tocado atravesar una experiencia nueva y que vamos despacito tratando de procesar y vamos tratando de ver qué es lo que nos fue dejando esta pandemia interiormente en los aspectos vinculares con el otro, con nuestra familia. Y vamos a estar preguntándole un poquito de todo esto. Samuel Estabateas es coach ejecutivo y ontológico, está en línea y tiene la diferencia de atendernos en esta tarde de sábado. Samuel, muy buenas tardes. Juan te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juan. Un abrazo muy grande a cada uno de ustedes, a toda la mesa y a los oyentes. No, gracias por atendernos a vos en esta tarde de sábado, Samuel. Por favor, un gusto grande conversar con ustedes. Bueno, estamos atravesando esta tercera hora de COVID, ¿no? De COVID, con una pandemia que ha tenido restricciones a nuestra circulación, a nuestra libertad, a la manera de vincularnos con el otro, que fue muy importante y casi diría sin precedentes, por lo menos para quienes hoy estamos viviendo, ¿no? El mundo en el que vivimos. ¿Cómo vos, qué lectura haces desde tu profesión, ¿no? Respecto a lo que hemos vivido y a lo que estamos viviendo frente a todas estas restricciones y a nuestra manera de caminar y de vincularnos con el otro, ¿no? Que ha cambiado de una manera sustancial. Así es, Juan. Lo describiste muy bien. Las crisis vienen de improvisto. Cuando nos suceden cosas que no son las que deseamos y el gran desafío está en cada persona, ¿cuánto tiempo nosotros necesitamos para pasar de modo problema a modo desafío? Porque lo que se presentó ha sido, es y será un problema. Ahora, si yo estoy esperando de brazos cruzados que ese problema alguien lo solucione y no sé cuánto tiempo me va a demandar. No puedo paralizar mi vida. Entonces tengo que tomar autoridad, tengo que tomar protagonismo sobre mis acciones para poder comenzar a ser la persona que necesito ser. Vos sabés que, Juan, desde el coaching nosotros no resolvemos situaciones, sino trabajamos con las personas para que distingan las creencias que tienen, las emociones que tienen. La pandemia activó en nosotros, por decirte algo, voy a hablar por mí, porque el hecho objetivo fue la pandemia. La experiencia que cada uno vivió con ella es subjetiva. Mucha gente dice, bueno, gracias a la pandemia yo pude progresar. Y otro dice, ¿cómo gracias a la pandemia? Si yo gracias a la pandemia perdí un ser querido, perdí el trabajo. Entonces hay un hecho subjetivo y hay un elemento, hay un hecho objetivo, perdón, ¿no? Que es el hecho de la pandemia. Y hay un elemento subjetivo que es mi interpretación. El coaching lo que ayuda es a trabajar esa interpretación de modo que juegue en tu favor. La pandemia nos mostró que no teníamos el control de muchas cosas. La pandemia nos mostró y nos enseñó, si así lo quisimos, a caminar sobre las aguas de la incertidumbre. Exactamente. Necesitamos amigarnos con la incertidumbre justamente para no estar bajo emociones como el temor, como la ansiedad, como la tristeza, como el miedo. Las crisis, mira, yo te diría, Juan, las crisis cambian nuestros conocimientos, los paradigmas. Y en una crisis nosotros aprendemos lo que quizás no aprendemos en un tiempo de victoria. Las crisis nos incomodan, nos sacan de nuestra zona de confort. ¿Y qué fue lo que hizo y qué es lo que hace una crisis? Cualquiera sea, hoy nos toca la pandemia, pero quizás mañana nos tocará otra, seguramente. Las crisis reordenaron nuestras prioridades. Vos dijiste muy bien nuestra manera de caminar, ¿no? Reordenaron nuestras prioridades. Y nosotros pensábamos en nuestros top ten que por ahí el trabajo era lo número uno y la economía número dos. Y esto se te cae, se te desmorona y empezás a darte cuenta que lo que, en esa lista de valores, que lo que habías puesto en primer lugar quizás no era para primer lugar. Porque en esa escala otras cosas adquieren un significado más valioso. Recordá cuánto extrañábamos a nuestros seres queridos, cuánto deseábamos un abrazo. Sí, sin duda, Samuel. Te escuchaba hablar de, recién hace un ratito mencionabas la palabra incertidumbre, ¿no? Algo que hoy en día creo que ha copado todas las familias, todos los proyectos personales, colectivos, que uno puede llegar a tener. Y en el medio de eso surge una de las grandes preguntas que se hacen todos, ¿no? ¿Cómo se planifica la vida en el medio de esta palabra, de amigarse con la incertidumbre, ¿no? Que no es un aprendizaje fácil y rápido, sino que debe llevar todo un proceso con el que vamos a tener que empezar a desandarlo, ¿no? Tal cual. No es fácil, no es rápido y es un proceso. Nosotros queremos las cosas ya. Ah, vivimos en la cultura de la inmediatez. Entonces, planteo, no, ¿cuánto dura esta carrera? ¿Dos años? No, es mucho tiempo. Esto de amigarse con la incertidumbre, no hay que confundir la incertidumbre con el riesgo. La incertidumbre tiene que ver con el no sé. Ahora, ese no sé puede ser no sé, punto. Ah, qué sé yo, Juan, yo no sé, punto. A mí no tengo nada que ver, no sé, punto. O puede ser un no sé, punto, suspensivos. Ese no sé, punto, suspensivos me activa, me despierta a mí a buscar un saber. Pero no es un saber solamente de lo cognitivo, porque quizás no lo puedas tener en este momento. Nosotros decimos, cuando no tenemos las respuestas, lo que necesitamos es cambiar las preguntas. De hecho, si hay algo que el coaching trabaja, es no tanto en las respuestas, sino en las preguntas. Las preguntas provocadoras, las preguntas que me ayudan a mí a salir de la situación. Entonces, digo, la incertidumbre, mi amigo, y con el riesgo, ¿qué hago? Con el riesgo actúo con inteligencia, con prudencia. Yo transformo ese no sé, que puede ser, repito, no sé, punto, me quedo cómodo ahí en el sofá, o el no sé, punto, suspensivos, que me abre, es como el umbral del conocimiento. Nosotros, cada uno de nosotros, Juan, tiene todos los recursos que necesita para seguir adelante en la vida y para diseñar la clase de vida que queremos. ¿Cómo podemos transitar la incertidumbre? Es la gran pregunta que todos se hacen y nos hacemos. ¿Cómo podemos transitar? Primero, algunos consejos que yo siempre le digo a la gente. No me creas porque te lo digo, probalo, experimentalo, y si te sirve, es tuyo. Porque acá no hay una fórmula mágica, esto es así. Lo que cada cual comparte es, esto es como yo lo veo, o esto es como yo lo viví, este es mi punto de vista, está en mi experiencia. En primer lugar, Juan, necesitamos dejar atrás las experiencias negativas. Nuestra mente tiene la tendencia de enviarnos al pasado o al futuro. Cuando eso sucede, perdemos lo más valioso y lo único que tenemos, que es el momento actual, el presente. Ahora, desde el coaching nosotros traemos la idea de, el pasado no existe más que en nuestra mente y más que en forma de recuerdo. El futuro no existe más que en nuestra mente y en forma de imaginación. Entonces, lo que yo necesito de mi pasado es, por un lado, aceptar lo que sucedió. Aceptar es hacer las paces. Cuando yo acepto lo que pasó, ya dejo de pelearme y de hacerme esas preguntas que solo me despiertan emociones displacenteras. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Yo qué hice de malo? ¿Yo no lo merecía? Entonces, estoy anclado en el pasado con preguntas que prolongan mi sufrimiento. El dolor es optativo. En tanto y en cuanto yo diga, ¿qué aprendizaje puedo sacar de esta experiencia? Mirá, fue una desgracia, tuve que cerrar el negocio. Y siempre le digo a los emprendedores. Entonces, una cosa es que la pandemia se haya llevado, o la pandemia es lo que fuera, ¿no? Porque podemos hablar también en términos de futuro. Pero si vos perdiste tu negocio, vos seguís siendo negociante, aunque no tengas negocio. Porque una cosa es lo que tenés y lo que haces, y otra cosa es lo que sos, es tu identidad. Entonces, vos perdiste tu empresa, pero seguís siendo un empresario. Por eso necesitamos hacer las paces con lo que nos sucedió, resignificarlo. Tenemos ese poder los seres humanos, que es la capacidad sobrenatural, no de modificar lo que nos pasó, sino de darle una lectura que juegue a nuestro favor. Hola Samuel, Ana Clara Bermúdez te saluda, ¿cómo estás? Hola Ana Clara. Pensaba en lo que nos contabas sobre el actuar con inteligencia frente también a los riesgos. Y me interesaba preguntarte con respecto a esta etapa en particular en la que tantas personas se van de vacaciones, quizás con sus hijos, con adolescentes también. Te quería preguntar un poquito tu mirada sobre, bueno, cómo encarar esto, cómo encarar esta nueva forma de vacacionar, teniendo en cuenta quizás también que podemos referirnos a familias donde hay niños, donde hay adolescentes, en donde, bueno, ahí el riesgo no siempre es tan sencillo a toda edad, medirlo y, bueno, actuar de acuerdo a eso. Ana Clara es una buena oportunidad. En realidad vivimos rodeados de oportunidades. El tema es que las podamos distinguir, aprovechar y capitalizar. Es una buena oportunidad, por ejemplo, para enseñarle a nuestros hijos, niños, chiquitos o adolescentes, que cada acción que cometemos tiene una consecuencia. Entonces no hablar en términos de castigo, sino de consecuencia. Si yo hago esto, puede producirse esto otro. O si yo no hago esto, puede producirse esto otro. Algunos padres dicen, bueno, o madre, no sé qué hacer para que mi hijo se ponga a estudiar. No pasa por ni premiar ni castigar, sino lo que necesitamos es que el chico, entre comillas, le caiga a la ficha. Porque una cosa es que vos le digas a tu hijo, sentate a estudiar porque yo soy tu madre, porque yo soy tu padre. Quizás lográs que el chico se siente a estudiar, pero lo que no lográs es que el chico ame el estudio. Y eso solo se produce cuando hay un quiebre en la persona. Y el quiebre viene a partir de dos opciones. Los cambios se producen en nuestras vidas, básicamente, o por inspiración o por desesperación. Yo digo por revelación o por golpe. Entonces la inspiración, la revelación, viene producto de una conversación. Bueno, aprovechemos para conversar con nuestros hijos, explicarles los riesgos de algunas situaciones, explicarles que necesitan ser responsables sobre su propia vida, sobre su propia alimentación. Y si me permitís, lo primero que le diría a un papá, sino yo también, padre, de dos hijos ya mayores, necesitamos dialogar con ellos, escucharlos más que hablar, preguntarles más que afirmar. Porque hay padres que conversan con sus hijos y creen que conversan, cuando en realidad están interrogándolos. ¿Con quién estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Con quién andás? Nosotros necesitamos charlar con ellos de su gusto, de sus amistades, de sus sueños. Mantener conversaciones con las cuestiones que ellos consideran importantes, no las nuestras. Porque quizás conversaciones de ellos o temas de ellos nos parecen intrascendentes, pero para ellos no lo son. Y para eso necesitamos una escucha atenta, una escucha cariñosa, afectiva, empática. Pensaba un poco, cuando te escuchaba hablar, un poco sobre todo esto, se me venía la palabra hábito a la cabeza. Y qué importante sería, no sé si por ahí vos lo compartís o no, empezar a crear determinados hábitos frente a toda esta nueva experiencia que estamos viviendo en plena pandemia. ¿Cuán importante es tener hábitos en nuestra vida para llevar una vida mucho más saludable? Me encanta el tema de los hábitos, Juan, me encanta. Me encanta porque nosotros somos la sumatoria de nuestros hábitos. Esas pequeñas acciones que realizamos diariamente son las que construyen nuestra vida. Fíjate que alguien dijo, un día es nuestra vida en miniatura. Entonces, si yo logro que mi día sea productivo, que mi día sea pleno, que mi día me permita sentirme feliz, bueno, lo más probable es que tenga una semana también así. Lo más probable es que tenga un mes así. Lo más probable es que tenga una vida así. Esto no significa que no ocurran cosas no deseadas, ojo. Esto significa simplemente mayor probabilidad de tener una vida con sentido y con propósito. Y tiene que ver con los hábitos. Yo le digo a la gente siempre que hay cuatro acciones que nosotros necesitamos evaluar. Este comienzo de año es muy oportuno para que podamos chequear nuestro mapa de hábitos. Por ejemplo, son las cuatro preguntas que le hago. Número uno, ¿qué cosas haces que necesitas hacer más? Profundizar. ¿Qué cosas haces que te da resultado? Bueno, de esas, hacé un poquito más. Si yo estoy buscando trabajo y todos los días mando cuatro maíz, bueno, hago un poco más de eso. Mando seis maíz, siete maíz. Segunda pregunta, ¿qué cosas yo hago que necesito hacer un poco menos? Quizás necesite ver un poco menos de televisión o necesite comer un poco menos. Hábitos. Tercero, ¿qué cosas yo hago que necesito dejar de hacer? ¿Qué hábito negativo en este momento no necesito tener, me perjudica tener? Y cuarto, ¿qué hábito nuevo, o sea, qué acción que yo no estoy realizando necesito incorporar? Y ahí conviene, y animo a que la gente vea, la vida de aquellas personas que nos inspiran, que tienen resultados en el área que nosotros queremos tener resultados. Y ver cómo funciona su mapa mental, cómo piensa la persona a la que yo admiro. Digo, esta persona tiene resultados en esta área, me gusta la familia que tiene, me gusta cómo gerencia su negocio, me gusta su capacidad de estudiar su patrío. Entonces, te miro y procuro descubrir cómo vos funcionás. Sí, pensaba en cuanto a la inspiración, sobre lo que nos comentabas también en tus libros, en Lidera tu vida, tu propósito es la clave. Y quería preguntarte cómo surgió en vos esta inquietud de dedicarte a ser coach. Quería pedirte que nos contaras un poquito cómo es propiamente la tarea de un coach, lo que realiza, y también cómo fue que se despertó en vos el interés de dedicarte a esto, que en lo que te escuchamos hablar se nota que es algo que amás y que tanto bien hace a la gente. Gracias, Ana Clara. Vos sabés que escuchando a una persona te das cuenta si esa persona vive o solo existe. Cuando vos hablas de lo que te gusta, de lo que sentís pasión, vos estás caminando en tu propósito. Todos nosotros, esta es mi lectura y lo que me permitió a mí despertar esta pasión, todo lo que nosotros somos y tenemos no es solo para nosotros. Todos tenemos la posibilidad en nuestro ser, en nuestro estar siendo, de bendecida a los demás, de colaborar con los demás. Alguien dijo, todo lo que quieras que suceda en tu vida, busca que primero suceda en la vida de los demás. Todo lo que nosotros retenemos, eso se echa a perder. Si vos te guardaste un perfume y lo fuiste a buscar dentro de un par de años y por ahí dices, pero mirá, guardaste un buen vino y se te echó a perder. Guardaste una latita de conservas o lo que fuera y se venció. Porque todo lo que retenemos se echa a perder. Todo lo que retenemos nos lo pueden robar, se puede, bueno, vencer, perder. Entonces, ¿qué necesitamos? Entrar en el fluir del dar. Porque el que da, está en una posición de grandeza espiritual interior. Porque cuando yo doy, la vida se encarga de darme aún más, justamente porque soy un dador. Y lo que nosotros trabajamos, desde el coaching, yo lo llamo desde el coaching trascendente, del coaching espiritual, es no el acto de dar. Porque una cosa es dar y otra cosa es ser dador. Una cosa es dar gracias y otra cosa es ser generoso. Lo que nosotros necesitamos es despertar nuestra conciencia. Yo me di cuenta de eso a temprana edad, cuando la gente que me rodeaba me agradecía. Gracias por lo que me dijiste, gracias por la conversación, gracias por el café. Uy, yo converso con vos y me transmitís mucha paz. Gracias porque me aclaraste y he hecho lo otro. Y la realidad yo decía, ¿qué es esto? Simplemente es un espejo. Porque acá no hay un mesías que te diga lo que tenés que hacer o cómo tenés que moverte en la vida. Sino acompañar a que las personas... Siempre digo, yo soy profesor en nuestra escuela de coaching. Y la tarea de un líder no es mostrar sus grandezas, sino es hacer que el otro descubra sus propias grandezas. Yo no vengo acá, estoy en algún lugar para mostrar lo que sé. Yo lo que busco es inspirar a la gente para que la gente tome decisiones sobre su propia vida. Samuel, te agradecemos muchísimo este contacto con Yo Quiero Verte, esta hermosa y enriquecedora charla. Y bueno, muy buen fin de semana. Muy amable, Juan. Un beso a ustedes. Gracias, Clara, también. Y a toda la audiencia. Muy amable por la conversación. Un fuerte abrazo. Pasaba Samuel Estamateas, coach ejecutivo y ontológico, hablando un poquito sobre experiencias de vida en pandemia y de cómo ir abordando esta nueva manera de vincularnos con el otro y con nosotros mismos en nuestra vida.